El PlayStation 4 salió con muchas bondades, gran potencia, buenos títulos y un diseño bastante bueno, pero un gran poder conlleva grandes... deficiencias? Y es que a pesar de contar con la tecnología Bluetooth, no podemos conectar cualquier tipo de audífonos inalámbricos, ya que Sony ha restringido esta conexión para que solo se puedan usar audífonos Sony de PlayStation 4. Y claro, siempre puedes conectarle cualquier par de audífonos alámbricos por el puerto del DualShock 4, pero seamos sinceros, ¿quién quiere esos molestos cables? Lo que voy a mostrarte hoy es el headset inalámbrico de PlayStation 4 edición 500 millones. Aquí tenemos la caja y vamos a ver qué es lo primero que nos encontramos. Inmediatamente al abrirla nos encontramos con esta pequeña bolsa que contiene el adaptador o receptor USB, un cable de carga micro USB y un cable auxiliar de 3.5 milímetros. Nos encontramos con su manual y el headset. La detección del headset es inmediata. Conectas el receptor USB, enciendes los audífonos y listo. Estarán conectados. No hay necesidad de realizar ningún emparejamiento. Además de que cuenta con botones dedicados para las principales funciones a la hora de jugar, como regular el volumen del juego y el chat de voz, mutear el micrófono y activar la función especial de sonido virtual 7.1, que puedo recomendarte bastante, ya que si es la primera vez que pruebas este tipo de tecnología, te impresionará muchísimo. En juegos como Fortnite u Overwatch, puede ayudarte a tener una mejor percepción de dónde vienen tus enemigos y así anticiparte para ser el primero en disparar. Creo que es la función que más me gusta de este headset. Esta es la segunda edición del headset Gold de PlayStation 4, ya que anteriormente había salido otro headset con exactamente las mismas tecnologías, pero con un diseño diferente y bastante más robusto. Pero, a pesar de ser un poco más grande, era muchísimo más delicado. Yo tuve ese primer modelo y la diatema se partió por la mitad después de unos meses. El problema era que la base era de un plástico de muy mala calidad que no aguanta el uso cotidiano. Tenía problemas con los materiales de la primera edición, pero me encantaba el sonido y la comodidad de los audífonos. Es por eso que decidí comprarme esta nueva edición, que ha mejorado las debilidades de su antecesor. Este headset es ahora más delgado, ligero, con un diseño precioso y resiste mucho más a unas buenas partidas del Minecraft. Puedes encontrarlo actualmente por un precio cercano a los $2,300 pesos mexicanos, pero en temporadas de ofertas llega a bajar a menos de $2,000, haciéndolo un precio más razonable. Y créeme, a pesar de tener un precio no muy económico, su sonido, el diseño, los botones dedicados y el hecho de ser inalámbrico hacen que valga mucho la pena. Y si también tienes una Nintendo Switch, déjame decirte que también son compatibles. Solo conecta el receptor USB al dock y listo. Las funciones especiales del Play 4 no funcionarán de esta manera, pero podrás controlar el volumen desde el headset sin problemas. Aún no he probado si funciona con Xbox One, pero sí funciona en PC, Mac y celulares Android con adaptadores USB, así que a pesar de no poderse emparejar con Bluetooth a tu celular, sí puedes conectarlos por medio de un receptor USB. Espero que este video te haya sido de utilidad, y si fue así, dale un buen like y suscríbete para ver más videos en 4K sobre tecnología y videojuegos. Esto es Folly Tech y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!